Semana a semana nos ha demostrado que es un gran bailarín y esta noche tiene que serlo más que nunca porque tiene una cargada de gran dificultad. Bailará una bachata del grupo Aventura. En la pista, mira quién baila, Vadir Derbez. Él te da tu amor, tú duermes con dudas, ahora ves que la costumbre no es lo que aparenta ser. Bailará una bachata del grupo Aventura. 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 Y estoy totalmente seguro que allá en Los Ángeles, California, deben de estar exactamente de la misma manera. Bailará una bachata del grupo Aventura. Vadir, tú comenzaste muy bien este programa, ha sido creciendo. La cargada muy bien, exactamente, una cargada muy difícil, ejecutada perfectamente, pero después algo pasó. No fue tan espectacular el resto de la coreografía. Perdón, perdón, perdón. Yo esperaba más para este punto de la competencia. Estuvo bien ejecutado, me hubiera gustado quizás algo, no sé, creo que faltó energía, algo, no sé qué ocurrió. Empezó muy bien y no acabó de ser lo que yo esperaba, perdón. Es la opinión del jurado, gracias Horacio. ¿Con quién seguimos? Lili, por favor. Conmigo, por favor. ¿Quién fuera a guitarra para que la tocaran así? Este niño no es hijo ni de Eugenio Derbez ni de Fred Ester, es hijo de Michael Jackson. ¿No le viste a las caderas? ¿No viste cómo se movió? No digas eso, pobrecito, no. Qué miedo, Michael Jackson, no, 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 qué miedo. Se me pasan cambiándome de padre, ya no sé, no sé de quién sea. No, en el buen sentido del humor, sabes que yo creo que tú compiste contigo mismo, yo creo que estás en tu propia categoría y estás superando el nivel de la competencia desde que llegaste, te has puesto tus propios retos y los has logrado, tienes una compañera espectacular, a mí me fascinó, de verdad que sí. Qué bueno que haces el reconocimiento a su bailarina, porque efectivamente es espectacular. Bianca Marroquín. Yo creo que lo que quiere decir Horacio, lo que pasa es que nos tienes muy mal acostumbrados, en serio, muy chiflados, de estarte viendo sensacional cada semana. En serio, y lo vuelvo a repetir, tú eres un gran descubrimiento, hasta el día no lo puedo creer que nunca has bailado en tu vida. Padrísimo, técnicamente este número estuvo muy limpio, muy bien, tus caderas, tu soltura, tus brazos, tus acentos, tu cabeza, todo muy bien, muy bien. Felicidades, Vadir, felicidades, Sor Galim. Gracias, muchas gracias a nuestro jurado.